hola hola a todos bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal y a un nuevo vídeo en esta ocasión les comparto los nuevos modelos de tenis de la marca nike para el año 2024 en este increíble vídeo les comparto un adelanto exclusivo de los últimos diseños de las nuevas tecnologías en calzado deportivo de la marca nike así que prepárate disfruta de este vídeo hasta el final de estos hermosos cómodos y modernos estilos en calzado y conoce las nuevas innovaciones y tendencias que van a marcar el mundo del calzado deportivo estos tenis estos calzados son para caballeros también checa que te comparto el nombre del calzado para que puedas buscarlo súper fácil en la web en la página oficial de la marca en de cualquier país puedes ir y buscar el nombre de estos calzados que te muestro el día de hoy estos tenis no solamente lo puedes utilizar para hacer deporte son excelente para actividades deportivas pero también ideales para vestir en tu día a día para vestir de manera casual al igual con un outfit semi formar hay infinidades de formas de cómo puedes llevar y combinar tenis algo que caracteriza mucho los tenis y los tenis de buena calidad como de esta marca es la comodidad que te brindan es algo que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de adquirir cualquier tipo de calzado la comodidad es lo principal que se debe de buscar al momento de adquirir cualquier calzado ya que vamos a estar caminando desde allí para acá muchas veces es para hacer deporte buscamos confort buscamos comodidad y estos estilos son excelentes además de ser bastante creativos modernos con diferentes colores diseños y demás que te van a hacer lucir moderno y con mucho estilo de manera general es bueno siempre invertir en tenis de buena calidad y de marca cuando se trata del calzado masculino en este vídeo les comparto estos nuevos modelos excelentes así que siempre tenga en cuenta la comodidad como te comentaba anteriormente ya que un calzado de este tipo está diseñado para brindarte el soporte adecuado a tus pies lo que te va a ayudar a prevenir lesiones molestias y demás además la comodidad en unos tenis bien hecho en lo que se busca es todo lo que queremos cuando compramos un calzado cuidar nuestros pies y cuidar la salud de los mismos otra de las cosas importantes que se busca es el rendimiento y la durabilidad de ese calzado ya que queremos invertir nuestro dinero de la manera adecuada cuando inviertes en marcas reconocidas eso te va a garantizar que estén fabricados de materiales buenos y duraderos resistentes y buena calidad lo que va a significar que te van a acompañar por mucho tiempo y aquí está la calidad que es lo que se busca siempre cuando se va a comprar zapatillas deportivas ya sea para correr para hacer ejercicio o para lucirlas con estilo con un bonito y moderno outfit espero que disfruten el vídeo hasta el final y le den like lo comparta con sus amigos y si te gusta este contenido no dudes en suscribirte a este canal no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!